hola colega muy buenos días nuevamente es amigo de alejos de mi canal mi amigo y yo para seguir con el tema de por noche más dejado soluciones vamos a ver algo muy importante cómo funciona el feedback no con los planos económicos como combinarlo de una manera fácil rápida y divertida porque no así que pero no te olvides que desde indonesia viene nuestro amigo risaldine en el medio de octubre de octubre latinoamérica se dice de fiesta ya que va a visitar nuestro país perú va a estar 100 mil en brasil y en méxico aquí un poquito de publicidad para que vean las fechas exactas y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 dos páginas cuatro páginas cinco páginas seis páginas si hay cheques son las páginas significa que las páginas últimas están lo que es la cámara pantalla la penúltima de seis el audio sin casi sucesivamente carga hasta la página 7 lo bueno también que las marcas de celulares se han puesto de acuerdo creo que es un pacto de caballeros no este en la cual este orden que tú es acá yo le he visto en todos los planos esquemátricos inclusive hay unos que no tienen el diccionario pero si ya veo las últimas por ejemplo si me quiero saber dónde está la cámara me voy a las últimas hojas las últimas páginas perdón y voy a contar la cámara pantalla en la mayoría y esto sí o sí que me parece extraordinariamente muy bien ya para que el alumno pueda orientarse mejor entonces significa que está ordenado y está simplificado no de una manera más ordenada como podemos este encontrar problemas de carga y señal de audio o sea en este caso dice que nos vamos a ir a la página 7 cámaras vamos a ver un seguimiento de cámara cualquier línea vamos a encontrar listo como lo combinamos con el bigback y entonces nos vamos a ir a la página 7 no o sea vamos a irnos a la última página pero antes de irnos a la última página de la página 7 vamos a combinar regresemos al bigback que está acá y le vamos a combine y automáticamente nos va a llevar a la multiview a nuestra mesa de trabajo no vamos a combinar acá y automáticamente nos mandará multiview acá está nuestra multiview que está cargando no que la multiview y acá va salto la hoja basal bigback porque la única que hemos combinado podemos combinar cuatro páginas cuatro ventanas por llamarlo así no de nuestro amigo borneo schemático según los requerimientos que queramos en este caso tenemos nuestro amigo bigback y abrió ahora vamos a regresar la página de borneo lo haga combine y se va a ingresar acá en la página se va a dividir en dos entonces regresamos a nuestro amigo borneo la página principal voy a salir de acá porque estoy utilizando el OBS y automáticamente acá está el plano esquemático listo y vamos a combine aquí combine siempre me pregunto cómo hago la combinación ahí está amigo combine combine el profesor como la combinación ahí está amigo vea usted cómo se combina siempre es importante combinar no para que sea más fácil más rápido y divertido combine y automáticamente nuevamente regresamos a la multiview multiview vamos a multiview y ahí está la multiview está combinado listo nuestros amigos bigback nuestros amigos planos esquemáticos sí ok listo y ahora vamos a ver el tema de la cámara no con cámara vamos a utilizar vamos a la página 7 vamos por acá estamos metas viendo si recuerda que este curso esta es la clase la estoy grabando no ya no lo voy a hacer este a veces mejor dicho voy a hacer transmisión directa ahí se pone el tema del tiempo no he podido y hoy estoy un poco ocupado por la mañana así que voy a grabarlo y subirlo por la mañana a las 8 de la mañana listo vamos a la página 7 vamos por acá listo página 7 aquí está la página 7 en la última no y acá está lo que es cámara y lo que es pantalla todo lo que es cámara acá está bien claramente dividido mira la observación de dividido y esto es lo que es pantalla no todo lo que en este caso vamos a ver el conector de cámaras vamos a utilizar esta camada que está acá acá aquí aquí está que está acá vamos a buscar acá cual la cámara está la cámara rica la cámara trasera dice media piques de 34 pines le vamos este hd 7000 le vamos a darle clic automáticamente nos manda para acá no listo hd 7000 clic ahí está al conector de cámara no muy bien y eso pero antes de irnos acá vamos a activar esta este show line que está acá y acá desactivamos ya no te olvides activarlo después te voy a decir por qué mayormente prácticamente para que no te confundas no segundo para navegar por el big bag tienes que coger agarrar las partes negras no te olvides urgente saber eso para navegar por el big bag tienes que cogerte por las partes negras no agarres por los puertos de colores porque si vas hasta te vas a enredar automáticamente te va a combinar no olvides eso tics importantísimo que para navegar por el big bag necesitas coger las partes negras todas las partes negras listo en este caso tenemos el hd 7000 que existe que está acá está el conector en la parte física como la encontramos mejor acá listo ahí está el conector y aquí está el conector y vamos en la parte física donde está aquí acá hay un circuito el que está el cpu en la parte de arriba listo vamos a los microscopios ahí está ahí está el cpu ahí está ese es el conector que está acá ese es el conector de cámara listo ahí lo vamos a dejar nuestro conector de cámara ok listo vamos a poner este multímetro listo lo vamos a poner en función de yodo a ver déjame ver diodo ahí me pasé ahí me pasé listo ahí está la función de yodo ok ahí está dentro del contínuo de función de yodo ahí está la flechita ya sabemos cuál es la flechita con su línea que está allí ok es el conector de yodo ok y nuevamente vamos por acá regresamos el bordeón ya tenemos nuestra parte de fabricación que la placa la que está la fabricación y vamos a ir a lo que es aquí a multiview listo acá está nuestro amigo big back y nuestro esquemático y la fabricación canadón histórica no entonces qué vamos a hacer regresamos acá ya tenemos activo eso sí listo vamos a algo muy sencillo no ampliamos acá un poquito recorremos para hacer este tipo de efecto abrir ampliar acá o ampliar acá o ampliar acá o ampliar acá utilizamos mucho nuestro roles vamos a ver si lo puedes ver bien nuestro mouse nuestro rol que está acá esto ayuda bastante el mouse el rol es ayuda bastante utiliza mouse con rol no utiliza el touch de la lacto no ayuda a mí me espera mucho yo quiero hacerlo rápido no recuerda que para el técnico el tiempo es sumamente importantísimo el tiempo es oro eso sí es cierto no así que nuevamente vamos al big back listo y acá tenemos listo vamos a ver lo siguiente dice que nuestro big back que las partes plomas es nuestra tierra tierra plomas son tierra tierra no entonces dice que al lado izquierdo el conector y al lado derecho el conector al lado o sea significa lo digo esto significa esto que al lado izquierdo de este conector este conector el lado izquierdo el lado derecho listo dice que en el lado izquierdo del conector tenemos plomo 1 2 345 significa que hay 5 tierras al lado izquierdo y al lado derecho tenemos 1 2 3 4 tierras no tenemos tierra no al lado derecho tenemos 1 2 3 4 5 al lado izquierdo y al lado derecho tenemos 1 2 3 4 ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver de qué manera si es cierto es eso de qué manera puede ser tan cierto o no porque a veces nos equivocan las plataformas no entonces esto está hecho por quien nuestro amigo borneo y este es nuestro amigo plano esquemático entonces vamos a empezar por aquí listo ok entonces acá el hd7000 que está acá hd7000 que está acá dice acá lo siguiente dice acá lo siguiente que eh aquí tenemos el simbol de tierra tierra no dice que el lado izquierdo acá tiene que tener nodo 1 nodo 2 nodo 3 nodo 4 acá tiene que haber 4 1 2 3 4 5 ah pero acá hay 5 y acá dice que tiene tierra 1 2 3 4 5 dice que tiene que tener 5 acá o sea está al revés no, recordemos lo siguiente no es que esté al revés, lo que pasa que el plano esquemático ¡ah! así está, no no puede estar tal como está acá debe estar acá, igual, la posición es la que mandes este plano esquemático te dice la ubicación pero realmente lo que te va a marcar, realmente la realidad te va a marcar que va a ser tu placa lo que trato de decir es que si acá tenemos 5 y acá tenemos 4 y acá reglas, 1, 2, 3, 4, 5 realmente la parte derecha es el lado izquierdo y la parte derecha es el lado, en este caso, el lado izquierdo que está acá, está combinado por decirlo así ¡ah! perfecto, entonces significa que 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 está aquí las líneas mi y pi están al lado izquierdo no está a lo derecho ¿no? o digamos así que las líneas mi y pi que está acá dibujado realmente están al lado izquierdo ¿no? no se pueden pensar ¡ah! está tal como está tiene que estar o sea o sea, las líneas mi y pi están al lado derecho no tienes que guiarte por las tierras por eso yo me ayude mucho por las tierras ¡ah! entonces para llegar a las líneas mi y pi que es una línea que se comunica este con el cérebro directamente a veces por a través de los filtros los llamados filtros semi no, no solamente es así o sea, no es la ubicación es como tú lo ves no tienes que tocar realmente tu tierra ¡ah! en este caso 1, 2, 3, 4, 5 está 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 mientras acá está al lado derecho acá está al lado izquierdo y mientras que aquí está 1, 2, 3, 4 aquí al lado izquierdo aquí está al lado derecho ¿listo? entonces significa que aquí significa que aquí vamos a encontrar 3, 4, 5 ¿no? entonces en conclusión las líneas mi y pi ¿no? que vamos a ponemos un seguimiento aunque sea una ¿no? está en este caso al lado izquierdo ¿no? y las líneas de voltaje ¿no? vamos a ver si está por acá acá las líneas de voltaje de alimentación están al lado derecho en el esquemático pero realmente está al lado de la izquierda en este caso está al lado derecho ¿listo? eso tienes que tener muy en cuenta eso guíate mucho por las tierras ¿no? no creas porque está como está inclusive inclusive tú puedes encontrar una un conector en forma vertical y acá está en forma horizontal ¿y ahora cómo me guío vosotros? tiene que estar idéntico no no es necesario entonces te guía por las tierras cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior o cuál es la parte de arriba o cuál es la parte izquierda ayúdate con las tierras ¿listo? repito las tierras ayudan para mí en identificar dónde está si quiero hacer un problema en líneas de MIPI dónde pues está a la derecha o está a la izquierda y si es un tema de voltaje no en este caso que tenemos acá los voltajes la alimentación del conector de cámara para que funcione en este caso en el esquemático está en el lado izquierdo mientras que está aquí al lado derecho ¿sí? sí creo que me entienden ¿no? listo entonces vamos a ver un voltaje primero un voltaje entonces para eso yo necesito si puedo hacer la medición sí recorremos que la medición la podemos encontrar de la siguiente manera tenemos que 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 en el cuarto pin está la tierra ¿no? será cierto a ver 1, 2, 3, 4 si ves cuatro pines está la tierra acá está la tierra que está en la banquilla ¿no? entonces yo voy a poner un último defusión de yodo y voy a medir recorremos el cable rojo va a blindaje y con el cable negro vamos a tocar este pin ¿listo? vamos por acá microscopio es el cuarto ¿no? 1 2 significa que mi conector al lado izquierdo del conector voy a mi peño 1, 2, 3, 4 tiene que salir 0.001 0.002 vamos a ir ya lo que es el cuchillo de yodo ¿no? vamos por aquí microscopio ¿listo? cable rojo vamos a tocar las puntas primero tocamos las puntas ahí está mi tierra esa es mi tierra ¿listo? 0.001 mi tierra ¿por qué? lo único que he hecho simplemente lo único que he hecho simplemente es tocar las puntas es tocar las puntas mira ¿ves? ahí están las puntas tocando esa es mi tierra ¿listo? tocas así y tu multímetro está bueno tocas aquí 0.002 está bueno 0.3 está bueno 0.001 0.4 5.6 ya la batería se está gastando 1.8 la batería está gastándose 15.18 20 ah tu multímetro está mal logrado ¿sí? así que tienes que reemplazar esta es la forma exacta o a veces a veces 0.00000 nada más ¿listo? en este 0.001 ¿listo? entonces vamos a venir el cuarto mientras corremos que el cable rojo el cable rojito este cable rojito que está acá el rojo lo voy a tocar donde en mi tierra esto voy a utilizar el soco lo que está acá lo voy a poner por acá ¿sí? y mi cable negro voy a tocar la punta el cuarto el rojo lo pongo acá y con el cable negro voy a tocar el punto vamos a hacer uy tengo que apuntar 1 2 perdón estaba trabajando 1 2 3 4 ahí está ahí está mi tierra punto número 4 ¿listo? entonces esa es mi tierra y así hago con el ejemplo de 4K y aquí 5 ¿no? es una forma de medir la tierra ¿ok? listo regresemos nuevamente a nuestro multiview ya vamos a hablar un poquito de la plataforma la mi iPhone y yo educativa ya lo que toqué si ya estamos lanzando ya el próximo este próximo mes un agosto la plataforma mi iPhone y yo educativa ¿no? en la cual vas a tener pago de una memoria por un año vas a tener acceso a cursos de básico intermedio y avanzado tanto de Android como iPhone utilizando siempre la plataforma por no el schemático ¿no? y dando siempre el fundamento con planos esquemáticos sin reparaciones lo que es cargas ya táctil este cámara todo lo que es en base siempre fundamentado académicamente ¿no? en base a lo que mi iPhone y yo educativa un pago por un solo año y tienes acceso gratis a clases una vez por dos veces por mes y todos los meses y todos los meses vamos a subir nuevos videos nuevos videos todos los videos completamente gratis para los que pagan la membresía por un solo pago anual así que no se voy a mi iPhone y yo educativa con videos que no vas a encontrar ni en mis redes sociales simplemente son videos personalizados y los puedes compartir claro que sí puedes compartir claro que sí ¿listo? bueno así que estamos por acá entonces ya hemos hecho la siguiente media ¿no? definitivamente PINE 00.0.002 o 1 creo que le salió ¿no? ¿listo? listo entonces aquí tenemos nuestra tierra correspondiente listo ahora vamos a ver un tema de voltaje vamos a la izquierda dice que el conector de cámara para que funcione para que tengas la cámara necesita primero recorremos lo primero que tienes que fijarte que son los voltajes alimentación tensión que es lo mismo la alimentación tensión de voltaje lo mismo si tienes o sea yo cojo mi celular si no está activa la cámara no están los voltajes presentes ¿listo? si mi cámara no la activo los voltajes no están presentes mi táctil mi celular si yo muevo mi táctil los voltajes del táctil están activos están presentes en el conector si yo no muevo mi táctil los voltajes del táctil no están presentes en el conector de mi pantalla porque no lo estoy usando solamente van a estar presentes cada vez que toque el táctil ¿listo? eso tienes que tener muy en cuenta eso ¿sabes cómo me di cuenta de esto? en el caso del wifi recordemos un robot uno dijo cuando salgas a la calle y tu batería está baja desactiva el wifi y el gps ¿por qué? porque estás presento en los voltajes estás jalando del celular de la batería los voltajes para que te presente el wifi pues si estás en la calle no necesitas el wifi entonces estás gastando tu batería entonces significa que el wifi solamente está presente cuando activas el voltaje ¡ah! genial entonces así funciona así todo entonces para que tu batería te dure no desactiva tu wifi entonces dije ¡ah! entonces los voltajes solamente van a estar presentes aquí y para que la cámara funcione ¿cuántos voltajes tienen que estar presentes? no lo sé ¿y cuáles son? no lo sé ¿cuántos voltajes tienen que estar presentes en el conector de cámara? ¿cuántos? y ¿cuáles son? no lo sé ¿cómo yo lo voy a saber? a través del plano esquemático dice que ya hemos dado cuenta que aquí tenemos los 1, 2, 3, 4 ¿no? vamos a encontrar voltajes o sea el voltaje no está aquí el voltaje está a la izquierda o sea aquí ¿te acuerdas? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ah en este lado de acá están los voltajes ¿listo? dice que vamos por acá a la izquierda dice que acá hay una línea de el voltaje necesita que la cámara funcione con un voltaje de 2.8 ya tenemos uno también te necesita un voltaje de 1.8 y también necesita un voltaje de 2.8 3 voltajes ¿sabes qué más? nada más nada más entonces para tener voltaje para que mi cámara funcione necesita ¿cuánto? 3 voltajes de 2.8 1.8 2.8 para que tengan la cámara funcionando ¿listo? entonces tiene que estar presente y los voltajes ¿cómo lo doy? simplemente que en esa placa tiene que estar obviamente la pantalla su carcasa su batería enciende enciende la pantalla la cámara y tiene que estar presente obviamente ahí no lo voy a abrir los voltajes porque es una placa nada más estamos probando los voltajes tienen que estar presentes si tú quieres si yo quiero abrir los voltajes en esta placa que tengo acá tengo que tener mi pantalla la carcasa la batería conectar prender celular dar cámara cuando la cámara salga ahí recién voy a poder medir aquí cuánto el voltaje de cuánto de 2.8 en este primer pin 2.8 y ahí claramente lo dice en esa parte ahí está la descripción que tiene que estar cuánto 2.8 volts repito yo no voy a poder medir el voltaje aquí en la placa que tengo acá porque no hay voltaje no está alimentada la única manera que yo pueda medir el voltaje de 2.8 que claramente el 1.8 y el 2.8 es teniendo la placa armada levantada la pantalla conectada a la cámara obviamente tiene que estar la cámara conectada si no no lo va a reconocer muy en cuenta eso pero cómo voy a medir el voltaje en este pin acá en este pin que está acá si el voltaje si el conector de cámara está conectado obviamente no se va a poder ahí te voy a enseñar qué componente tienes que medir para saber qué voltaje está presente de 2.8 1.8 y 2.8 cuál es el componente que tienes que medir cuál es ese componente repito no vas a poder medir en este conector en esquemático en este conector en este caso no vas a poder medir en este conector en este pin sobre todo ¿por qué? porque está el conector de la cámara ¿no? la cámara está ahí está la cámara está ahí entonces no vas a poder entonces qué componente debo de medir para saber que está presente de 2.8 porque yo tengo mi cámara no me da cámara lo he encendido pero no tengo cámara y quiero saber cuáles de estas tres líneas de voltaje le falta el voltaje llegar ¿no? si ese caso sea el caso de voltaje en caso sea problema de voltaje ¿no? ok cuál es el voltaje ¿no? y en caso que estuvieran presentes los tres voltajes y aún así no tengo cámara cuál es el problema en el caso de la línea MIPI ¿no? cuál es la línea dónde está conectada si hay un componente una resistencia en el camino que no tiene valor por eso no tengo cámara ¿no? o de repente hay una línea por acá de reloj o de RSE ¿no? quizá esta resistencia está mala eso vamos a descubrir poquito a poquito pero si da mucho preámbulo entonces evidentemente vamos a saber cuál es entonces ¿qué dice nuestro amigo nuestro amigo esquemático? dice que en el PIN en resumida cuentas 1, 2, 3, 4, 5 está la Tierra ¿dónde está? 1, 2, 3, 4, 5 entonces estamos acá dice que en el primer PIN este que está acá que es el valor número 33 línea, línea sigo yo siempre he dicho lo siguiente que del conector retrocede es la forma práctica de hacerlo pero la teoría dice que no dice que tienes que avanzar ¿no? si es el PMI que da voltaje al conector o es el FPMI que da voltaje al conector o de repente es el circuito de la cámara que da voltaje al conector de la cámara estamos hablando ¿no? ok esa es la teoría claro la teoría es importante saber claro que sí por supuesto que sí ¿no? por eso están los cursos puedes llevar a mi curso y en mi curso te voy a decir cuál es el procedimiento pero lo que yo hago es retroceder porque si mi conector no tengo cámara pero lo que hago cambia de cámara listo la cámara se da añade y se alucinó por otro dinero segundo no es que esa cámara así funciona ah entonces vamos a verificar el voltaje de esas cámaras que son tres voltajes cuál de esas tres no está llegando el voltaje ¿no? vamos a dar solamente un solo ejemplo nada más porque lo importante también es que el alumno use mucho el análisis ¿no? ¿no? vamos a hacer un solo ejemplo de voltaje ¿no? entonces en este caso inclusive muchos colegas solamente de un ejemplo nada más nosotros sí lo entendemos porque usted lo explica muy claramente lo entendemos muy fácilmente entonces para eso simplemente de un ejemplo de una línea una línea suficiente para nosotros vamos a dar ese ejemplo vamos a utilizar eso esa lógica entonces en este caso dice yo siempre he dicho el conector el conector o sea este vas a retroceder yo siempre colega te digo lo siguiente mira este plano esquemático tiene la opción a través de estos roles de nuestro celular de nuestro mouse vamos a ampliar mira voy a poner acá el mouse y voy a ampliar 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 ¿listo? aquí siempre digo la técnica mi técnica es que si voy a coger la línea 33 yo me convierto en un muñequito los colegas los técnicos y si eres técnica tú amiga que siempre me ves espero que no me dejes de ver conviértete en una muñequita ¿no? si eres técnico muñequito y si eres técnica una muñequita un dibujito saltas aquí te apareces y comienzas a mirar izquierda miras a derecha ¿y qué voy a hacer? tengo una pared que es el conector ah no voy a por este camino y comienzas a correr ya voy a hacer una animación de esto ¿no? comienzo a correr por acá corro corro estás corriendo en esta línea estás corriendo en esta línea corre en esta autopista estás corriendo sigues corriendo corre 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 sigues corriendo ojo concéntrate en la línea en tu autopista corre 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 sigues corriendo sigues corriendo sigues corriendo sigues corriendo ¿hasta dónde? sigues corriendo corre hasta aquí hasta un nodo ¿qué es un nodo? Recorremos que el nodo Es la unión de periféricos En otras palabras, es donde dice Un momentito, tú te quedas parado acá Ajá, encuentro el nodo que dice Que debo de bajar Y también debo de continuar Entonces, como muñequito, como animación Tú te saltas, te bajas Te coges de esta línea y comienzas a deslizarte A deslizarte, a deslizarte A deslizarte, a deslizarte Te estoy enseñando de esta manera como si manzanas y peras Porque yo pienso que la microalimentación Tiene que ser enseñada fácil y rápida, divertida Para que tú puedas entender Que la microalimentación es fácil Todo está en esquemático Entonces, ¿qué dice? Entonces tú te pones un muñequito Y comienzas a deslizarte, a deslizarte, a deslizarte Tú comienzas a deslizarte por acá Y que claramente dice Que a dónde voy a ir De deslizas, de deslizas, de deslizas ¿A dónde estoy yendo? Acá no hay nodos Así que sigo bajando Bajo, bajando, bajo, bajo Y estoy llegando a dónde A un C A un símbolo de un condensador Al condensador 7001 De valor de faradios De 10.000 nanoforarios 10 voltios Significa que soporta 10 voltios No es que tenga 10 voltios Ojo, no se equivoca Es de 10 voltios Y el tamaño Ese es su tamaño En la parte de abajo Es el tamaño del condensador ¿No? Dice ¿Qué más dice este símbolo? Que es paralelo ¿Por qué tiene una línea acá Y una línea acá al condensador? ¿Por qué tiene dos líneas así? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque el condensador Por reducción Tiene plaquitas Que son los electronitos No recuerdo su nombre exactamente Que está lleno de electrones ¿No? Son varias plaquitas Varias plaquitas No son dos Son varias plaquitas Por eso ponen el símbolo así ¿Ok? ¿Listo? ¿Y por qué el auto izquierdo Que tiene la Tierra? Porque es paralelo Que significa que el condensador Que es así Una parte del condensador O sea Este que está acá Está conectado ¿A dónde? A Tierra Y la otra parte del condensador O sea Este que está acá Está conectado ¿A dónde? A una línea Sube, 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 sube ¿Cómo se llama la línea? Acá está la línea La RIC-A1AVD2.8 ¿Listo? Por eso se llama Condensador paralelo ¿Por qué es paralelo? Porque una parte del condensador Está conectada a Tierra Y la otra parte del condensador Está conectada a una línea Por eso es paralelo ¿Cómo se llama el condensador? El condensador se llama C-condensador 7001 ¿No? ¿Por qué 70? 70 viene a ser El nombre del conector 70 Igual con los condensadores A veces hay circuitos Hay condensador C-2040 ¿Por qué 20? Porque 20 es el primer número Los primeros dos primeros números Del circuito En este caso 7001 Significa 70 es 70 al conector Le pertenece al conector Y ahí claramente lo dice ¿Por qué 0-1? 0-1 Significa que ese condensador 0-1 Ah, profesor Entonces hay 0-2 Y después 0-3 No, no, no Profesor Es 70-0-5 Ah, profesor Significa que hay 5 condensadores No Profesor Entonces significa que Anterior Hay 70-0-4 No Profesor Significa que hay 70-0-6 No 0-1 Le puso porque le quiso poner No tiene nada que ver Si es la cantidad de condensadores Que están O Ahí Es el anterior O el posterior De un condensador ¿Ok? 0-1 Le puso Le quiso poner Por el que le quiso poner Fararios 1.000 fararios 10.000 fararios Significa que Es el valor En la cual Tienes que medir ¿No? Tu multímetro Tu condensador Nanofararios Ya vamos a llevar Un curso de fararios También Como mismo Ponemos 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 las puntas ¿Sí? Calenero El negro Blindaje Rojo Y tocas ahí El costo ¿Cómo te va a dar? 10.000 nanofararios ¿No? Microfararios Este Nanofararios En este caso Son nanofararios ¿No? 10 voltios ¿Por qué? Porque ese condensador Soporta 10 voltios Ese está fabricado Para soportar 10 voltios No significa Que ese condensador Es de 10 voltios No Que soporta 10 voltios Está fabricado Para que soporte 10 voltios No te olvides Porque me siguen preguntando Colegas Que ya les enseñó ¿Puedo usar ese condensador De 10 voltios? Sí No hermano No es 10 voltios Soporta 10 voltios Y abajo Es el tamaño Del condensador Que muchas veces Lo usan Los fabricantes De condensadores ¿Listo? Paralelo ¿Por qué? ¿Por qué son dos líneas Acá? Una línea Y una línea ¿Por qué el simbol condensador? ¿Por qué? Porque los No tengo ahorita Un ejemplo Para condensadores Ingresa a mi canal Me ha distribuido Y hay una clase completa De los que son condensadores También en paralelo Y en serie Cortos fugas Y en buenas condiciones Y en este caso Lín claramente dice Que esas dos líneas Que están acá Son No recuerdo su nombre Ahorita ¿No? Que están llenas de electrones Como si fueran piscinas Varias piscinas Varias piscinas Y están llenas de agua ¿No? Que vienen a ser Los electrones ¿No? Los dialectos Por decirlo así ¿No? ¿No? Y de ahí salen Los están llenos electrones ¿No? Son varias plaquitas Pues son así ¿No? ¿Por qué la bobina El símbolo es así? Porque la bobina Estructuralmente Tiene un alambre enrollado ¿Listo? Son lógicas Que vamos a aprender Poco a poco ¿No? ¿Por qué es paralelo? Porque la parte El condensador Es así ¿No? Que el lado derecho O el lado izquierdo No sé dónde Está conectada a tierra Está soldada a tierra Algunas personas dicen Aterrizada a tierra ¿No? ¿Por qué? Y el otro lado El condensador Este lado aquí Está aquí O el este que está acá No sé Lo vamos a descubrir Y ahorita Está conectada a una línea ¿Qué línea está conectada? Sube la línea Sube, 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 sube Sube, sube, sube Nodo Llega por acá Esta línea está conectada ¿No? Muy bien Pero Dice claramente Que este condensador Este que está acá El voltaje que viene De 2.8 Viene este nodo Pero Mira El voltaje Que viene por acá Al nodo No ingresa directamente El conector No Antes Llega un nodo Dice que Antes de llegar El conector Tiene que Pasar por este condensador Lo alimenta De electrones De voltaje ¿De cuánto? De 2.8 voltios Este condensador Tiene que tener 2.8 voltios Después que lo carga La batería Los condensadores Son como una batería ¿No? Lo carga de electrones Lo lanza Sube Lo condensador Por acá Y Recién llega Al pin Número 33 Con 2.8 voltios Obviamente Yo no voy a poder Medir acá El conector O sea Aquí no voy a Medir los 2.8 En este pin No se puede Porque está El conector De la cámara ¿No? Entonces ¿Dónde mido? Tengo que medir En el condensador 70.01 Aquí ¿Y dónde está Ese condensador? Te vamos a explicar ¿Cómo nos ayuda El feedback? Fácil Vamos a ver Qué tan cierto Nos puede ayudar Mejor dicho ¿No? Porque había unos pequeños Errores Nuestro amigo Por una noche 33 Dice que yo Le voy a Voy a tocar Acá Pin 33 Y automáticamente Me va a llegar ¿A dónde? Al condensador 70.01 ¿Será cierto eso? A ver Para eso Vamos a activar Acá Pero no Tocamos acá Mira Sin activarlo Cling Y automáticamente Me marcó ¿Qué? El condensador 70.01 Sí Pobosor Miren Acá está 70.01 ¡Ah! Sí es cierto Pobosor Mira Ahí está Automáticamente Se conectó Entonces acá Tiene Yo tengo que buscar Mi parte física En mi placa ¿No? Que dice que está aquí Vamos a empezar por acá nomás 70.01 Acá mi condensador Acá hay dos condensadores ¿No? Acá hay tres condensadores El segundo que está acá Me voy a mi multímetro Por aquí Y vamos por acá Ahí está Este condensador que está acá Tiene que medir cuánto 70.01 Acá Este es el 70.01 Si no me equivoco Este que está acá A ver Confirmemos nuevamente Sí El segundo que está acá No es el que está acá El primerito mejor dicho ¿No? Este es el 70.01 Este es el 70.01 Este que está acá Este que está aquí ¿Aquí cuánto Voltaje tiene que tener? 2.8 voltios ¿Para que llegue Voltaje a dónde? Para que llegue Voltaje aquí adelante Aquí El primer pin 2.8 Tiene que tener acá Pero como acá está El conector de cámara No lo voy a poder medir Entonces mido aquí 2.8 voltios ¡Ah! Perfecto Entonces ahí Tengo que tener 2.8 voltios O sea Eso es importante Si este condensador Estuviera En corto O en fuga Los electrones Que hace Se van a tierra Calientan Y jamás Va a llegar el voltaje ¿A dónde? A mi primer pin 2.8 El problema es ese Y se acabó Solucionaste ¡Ah! Entonces como yo no puedo Medir aquí en el conector No puedo medirlo Entonces yo tengo que Medir a dónde Aquí En este pin Que está acá En este conector ¿A la izquierda O al lado derecho? Ah ¿Cómo sé que es El lado izquierdo O al derecho ¿A este voltaje conectado? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Dónde está la tierra? ¿Está acá a la derecha O está a la izquierda? ¿Por qué? Porque es paralelo ¿No? Me dicen que el paralelo Que es un lado Está conectado ¿A dónde? Ah Tierra Y otro lado Está conectado A una línea O acá está la tierra Acá está la línea No sabemos ¿No? Para eso tenemos que identificar ¿Dónde está la tierra Primero? ¿Aca a la izquierda O a la derecha? Para eso Nuevamente Poco mi multímetro Fusión de yodo Vamos a poner El multímetro Y a poco a poco Estaremos ya Mejorando Nuestros temas De 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 Herramientas Poco a poco Vamos a empezar Númeramente De cero ¿No? Entonces Vamos a poner Nuestro cablecito rojo Lo vamos a poner Nuevamente Nuestro blindajito Que está acá ¿No? Y nuestro cable Lo vamos a tocar Vamos a saber Dónde está la tierra Para saber Que al otro lado Está el voltaje presente ¿Listo? Entonces Vamos por aquí Y vamos por acá ¡Ah! Ahí está la línea 0.561 Esta es la línea De voltaje Porque el valor referencial Es este que está aquí Y al otro lado 0.001 ¡Ah! Aquí está la tierra Conectada Y acá está la línea La de 2.8 voltios O sea Aquí Me va a llegar ¿Cuánto? Mi voltaje De 2.8 voltios ¿Cuánto tiene Valor referencial? 5.161 ¡Ah! Y este valor referencial Va a estar En el primer pin Porque es la misma línea ¿Y de dónde viene Ese valor referencial De circuito? Ah, si tenemos suerte 5.161 Ah, ya Es la misma línea Sí Entonces se comprueba Que es la misma línea 5.161 5.161 5.161 Bueno No hay problema por ahí Entonces Significa Que allí va a llegar ¿Cuánto? 2.8 voltios ¿Por qué? Porque está en la misma línea De este condensador Que está acá Que es la que estamos trabajando ¿No? 5.161 ¿Listo? Ah, perfecto Entonces El voltaje Voy a llegar acá Entonces Si el conector Está por aquí Y no tienes cámara Lo primero que hago Es valor referencial Si tiene el valor referencial Provisor Si tiene valor referencial ¿Listo? Mi voltaje Lo cargas todo Prendas el celular Pones la cámara Y acá tienes que tener 2.8 voltios ¿No? Si acá fuera tierra Igual que el otro Fuera tierra acá Esto está en corto Entonces O en fuga ¿No? Entonces El voltaje Se va por acá Y jamás llega aquí Y tu problema Era este condensador No, pero vosotros Pero el circuito El P1000 El P1000 Olvídate hermano Primero empieza El conector Hacia atrás Yo empiezo por acá ¿Listo? Y ahí tenemos una idea Cómo funciona esto ¿No? Ah, ya No es tan difícil No, es fácil ¿No? Perfecto Entonces Regresamos a nuestro amigo Nuestro amigo Barmanche Matejo hasta acá Y le vamos a dar Click acá Mira Olvídate de esta línea Que está acá Le podemos hablar Por qué Ahí está Claramente te dice Que esta línea Que hemos hecho por acá Del PIN 33 Esta línea Que estoy marcando Acá Con el mouse Hasta acá Esta 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 De 40 Pasa Aquí Eso es lo que dice El BIMB Ayudas Claro que ayuda El BIMB Bastante Ah, ya O Sol Sí, por favor Perfecto Entonces Me va a ayudar Bastante Sí ¿Quién Hice este dibujito? Nuestro amigo Borneo ¿De quién? Nuestro esquemático Esto no es de Samsung Es de Borneo Por eso es una herramienta Muy importante Que te ayuda A solucionar Tu problema Más fácil El BIMB Ayude bastante Ah, perfecto Inclusive esta línea Creo que lo dice ¿No? Ahí está Mira, en la parte morada Está el componente Componente Ahí está 7002 01 Perdón Abajo Nombra línea En la RICAN ¿No? Ahí está La RICAN Dividido 2.8 Y ahí está Su componente Su fito Todo Al number Todo eso Es que tienes que saber Más Más información ¿No? Y ahí está Y ahí está la línea Ah, perfecta ¿No? Listo Vamos a activar Entonces considerate Que estamos acá ¿Listo? Muy bien Este es el condensador Que tiene que alimentar Nuestro condensador Listo Si ese condensador Tiene valor diferencial ¿Significa que está bien? Sí Pero no significa Que tenga voltaje Es cosa diferente Ah, produzo Yo pensé que si estaba bien Tiene que tener voltaje Y si no tiene voltaje Significa que no le está llegando Voltaje ese condensador Para que alimente mi conector ¿Quién es el que me hace voltaje? Es la pregunta ¿Sí? ¿O no? Es la pregunta ¿Quién es el que me hace voltaje? Que a mí le metame el condensador Para que alimente Acá está la línea ¿Y esa línea de dónde viene? Es que saber eso ¿De dónde viene ese voltaje? Porque no viene el aire No viene ningún sitio Acá ya sé quién me lo dijo Pero lo voy a desactivar ¿Clic? Nos quedamos acá ¿Listo? Acá me dice un número Pero vamos a aplicar Sí, ya está hecho acá Ya está dicho acá Pero yo no lo voy a hacer caso En esquemáticos Lo dice lo siguiente Dios me dice que acá Viene 2.8 voltios Alimente Viene puesto el nodo Alimenta ese condensor Lo carga a los electrones Viene por acá Y lo alimenta A mi conector ¿No? O sea, significa que el voltaje No viene directamente al conector No Viene el condensador Lo carga Y recién sube el nodo Y recién viene por acá Algunos inductores No, profesor Yo lo digo sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre pienso Que por más que tú sepas Yo siempre pienso El que menos sepa Por más que tú Ya manejes Y se sepa Yo te veo Está bien Pero yo no Hay algunas cosas Inclusive Aquí en el taller Han venido Técnicos muy buenos En iPhone Para que yo les enseñe El protocolo de iPhone Profesor Ya entiendo Lo que estaba haciendo Antes no lo entendía Ahora lo entiendo Mucho mejor Porque usted ya me dio Una base Un fundamento Tienes que empezar A gatear en la microelectrónica Yo Para que entiendas mejor Así que Es importante Capacitarte Hace poco fue en la academia A la academia Al centro técnico Un muchacho Que sabe bastante De microelectrónica De electrónica De lactos Y le pregunté ¿Sabes esquemático? No sé Me dijo ¿Cómo no? Es que ya conozco las fallas Perfecto Y repara Sí, hace 11 años Me dice ¡Wow! Recuerda que De las 10 máquinas Que te voy a traer Para que repares Solamente Dejas reparar 2 Nada más ¿Por qué? Porque no has estudiado No estás capacitado Porque si tú te capacitas Y sabes esquemático Vas a poder reparar Las 10 máquinas Y lo vas a reparar Más rápido No solamente Porque la falla No todos O sea Eso es decir Que ya conozco la falla No es tan cierto No siempre es así Siempre hay otras líneas Recorremos que El esquemático Claramente Para que tengas cámara Necesitas que estén Trabajando todas Estas líneas Que están alrededor Porque lo dice El esquemático No lo digo yo Los videos de YouTube Solamente dicen Que solamente Es una sola línea ¡Bravo! No, no es una línea Son muchas líneas Lo dice el esquemático Lo dice el esquemático ¿No? Claramente lo dice el esquemático ¿No? Y de dónde viene Se alinean MIPL Viene comunicación En IRS De alimentación De traducción Iba a decir Bueno Así que Es importante Saber los esquemáticos El voltaje La alimentación Que es importante De un conector De un circuito El 70% Un circuito aproximadamente Tienes que fijarte Y se malogran Fastidian Dejan de trabajar Por la falta de Voltaje Por la falta de Alimentación Por la falta de Tensión Que lo mismo Si no hay voltaje El circuito no funciona No trabaja Si no hay voltaje El conector No trabaja Así de sencillo O un equipo apagado Funciona No pues Tienes que tener voltaje ¿No? Tienes que estar La batería cargada ¿O no? O sea Importante es eso Por eso es una batería ¿Por qué crees Que la batería Es tan grande? Porque necesita alimentar Pues si no fuera Una batería chiquitita ¿No? Usa un poco la lógica ¿Por qué la batería Es mucho más grande Que la placa? Porque necesita alimentar Por todo un tiempo Varios componentes Que vas a utilizar ¿Por qué me dura más A mí el celular Que a él Y otros A mí me dura menos Porque utilizas más La cámara Así que pasa Que yo llamo cada rato Tomo fotografía cada rato Utilizo wifi A cada rato Incluso vivo Netflix Juego Utilizas Desgasta la batería Pues a lo que no Yo solamente llamo Por teléfono Nada más Utilizas menos la batería O sea La lógica es esa ¿No? No va a durar más La batería De alguien Que utiliza más el celular Que alguien Utiliza menos De ahí empieza todo De ahí empieza la lógica Que la batería Necesitas que alimentar Los componentes La cámara La señal Lo que sea Necesitas carga Entonces la carga La alimentación La tensión El voltaje Es lo primero Un 70% Deja trabajar Si no tiene Esos tres elementos Esos elementos Que es la alimentación El 30% Yo le llamo En términos generales Es la comunicación Lo que no es voltaje Yo le llamo así No es No es No es comunicación Para mí Que es la línea MIPI La RESE La REL Datos La ENAVOR ¿No? La activación Todas esas líneas Que están allí ¿No? Que están en mi canal Y ahí tengo yo Para encontrar bastante Esas líneas ¿No? Bueno Así que este Es importante saber Hace poco me decía Un alumno Profesor La clase que en Motorola No recuerdo bien Si no recuerdo el nombre Es que sacando la bobina Yo sé que sacando la bobina Aplico tensión Vas a ir con esa fastida No Si ¿Quién te dijo eso? El YouTube Mi amigo me recomendó Y hacemos todo Y así es Está bien Pero antes que saque la bobina Si tú vieras el esquemático Dice que el lado El extremo de la bobina ¿Te está llevando a dónde? Si hace un seguimiento Al condensador Y no necesito sacar la bobina Porque el condensador Está en corto Simplemente por leer esquemático ¿No? Es como es eso Es como si fuese la bobina ¿No? Voy a sacar la bobina ¿Por qué? Voy a aplicar tensión Porque si se calienta este Obviamente el problema es ese No Es como si la bobina Simplemente Busca el esquemático Le das clic Y ese es el problema Que está en corto En ese condensador O en este caso Este que está acá ¿No? Así que el esquemático Es muy importante Que aprendes colega Bueno Así que Vamos a terminar ya Para terminar De dónde viene ese voltaje Dice Clic acá Para que se borre Y vamos a subir por acá Y le vas a doble aquí A esta línea Ya semáticamente se aporta Con el clic Y ahí está Cerramos acá Listo Ya está marcada Ya está marcada Olvídate de acá Clic acá Me va a llevar ¿Quién es el componente Anterior a este Que está aquí? El que está ¿Quién es el que da el voltaje? ¿De dónde viene ese voltaje? ¿Quién es el que da el voltaje Este condensor? Porque este condensor Alimenta mi pin ¿Quién es? Vamos a ver Clic acá Ajá Me está llevando ¿Dónde? Me deslizo por acá Me deslizo A un nodo Pero yo no voy a deslizar a la izquierda Voy a bajar a este condensor Que está acá Nuevamente Eres un muñequito Una muñequita Te deslizas Sí, 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 sí Te vas deslizando Deslizando ¿Dónde voy? Ajá Un nodo ¿Qué haces? Miro hacia abajo Que está el condensador Y hacia adelante Que está En este caso Del lado izquierdo ¿No? Del equipo No que hay un Alguien que está ahí No me interesa Quien está ahí La verdad que no me interesa Me interesa seguir los nodos Yo no me preocupo De dónde voy a ir O sea Dónde está más cercano Es el condensador Este, ¿quién será? No sé ¿Quién será esta línea? No sé a dónde voy Lo que me interesa saber Es esto ¿Por qué hago yo esa lógica? Porque concéntrate En los nodos Concéntrate en los nodos Es importante Que se concentres En los nodos Entonces Te vas Te deslizas ¿Y a dónde vas a llegar? Al condensador 7028 El condensador 7028 Es de 47 De 4.6 toneladas Faradios Si tiene 1.000 faradios Para caber Está bueno el condensador Solamente para reemplazarlo Si que estuviera dañado De 6.3 voltios Que soporta Recuerda que es el valor Que el condensador Mira 6.3 voltios ¿Y cuánto es la línea? De 2.8 voltios La línea es 2.8 Lo carga con 2.8 Pues el condensador Soporta 6.3 voltios ¿Ok? Y 11.06 El tamaño del condensador O sea ¿Quién es el que De voltaje condensado 70.01 Porque al igual que Al igual que me conecto ¿Quién era? ¿O quién es? El 70.28 A ver ¿Quién es? Aquí está 70.28 ¿Y cómo sé? Porque si yo Le voy nuevamente A R-Line aquí Ahí dice Que el voltaje Que llega acá Viene primero Por ese 71 ¿Y quién es el que alimentó? El 70.28 Que está acá Ah Entonces sí es cierto Acá está bien claramente El 70.70 Perdón El 78 Que está aquí Es este que está acá Ah Perfecto Si este condensador El 78 Que está O sea ¿Qué valor referencial Debe tener? ¿Te acuerdas? El mismo Que llegó al condensador Y al pi ¿No? Para eso Vamos a encontrarlo Por acá Acá el circuito Por aquí A ver Ya lo encontré Es el segundo El segundo ¿No? El segundo Entonces Me voy a mi A mi amiguito Mi amiguito Este Microscopio Y voy a pedir Este condensador ¿Dónde dice Que tiene que estar? A la izquierda Inclusive ya está Predeterminado Que el lado izquierdo Y el lado derecho Es la tierra Entonces Voy acá Acá cuando O sea Este que está acá El mismo ¿No? Si te han dicho ¿Cuánto valor referencial? Acá tiene que ser El mismo Este valor referencial El que medimos acá Es el mismo Que hasta acá Tiene que ser el mismo ¿Por qué? Porque está en la misma línea En valores referenciales ¿No? Entonces Nos vamos al microscopio Por acá Y medimos ahí Ahí está Funciona yodo Le arrojo blindaje Y con estas puntitas Que si me ayudan Por cierto Pero le presté A un querido colega Que vino acá Y profesor Se llevo mis puntas Espero que me escuche Si me da de vuelo Ah Una broma Y acá está Utilizamos este Modulo negro Que está acá A ver que se congela Acá un ratito Bueno No importa Una falla técnica Sí Bueno De todas maneras Acá te lo señalo Si lo estás viendo Acá está el circuito 70-0-1 70-28 Perdón Este es el condensador ¿No? Y acá está el otro condensador ¿Listo? Entonces para eso Simplemente yo voy a medir Acá Aquí Y este Es el mismo valor Es el mismo Perfecto Entonces el mismo Que estamos viendo Por acá Es el mismo Que está acá Es el mismo Que está acá ¿No? Significa que acá Yo voy a medir ¿Cuánto? 70-0 70-0-1 Algo así ¿No? Y quien te da De vuelta Ese valor Es el circuito Que está acá En otras palabras Ya estoy aquí En 70-28 Sí Subo Aquí Porque si este condensador Tiene voltaje Alimenta mi otro condensador O sea Si este condensador Tiene 2.8 Acá tiene 2.8 Y alimenta 2.8 Pero si estuviera en corto Esto Jamás va a haber voltaje Y si estuviera condiciones Y no Estén buenas condiciones Y no tiene voltaje ¿Quién es el que me está alimentando? Este que está acá Si este condensador Estuviera en corto El voltaje no llegaría aquí Y no llegaría acá Entonces tengo que Fíjame que tenga voltaje Y esté en buenas condiciones Producido Está en buenas condiciones Ese condensador Está en buenas condiciones Ese condensador Este Pero está bien Entonces significa que Este circuito Acá está claramente Me dice que este circuito No le está alimentando Acá Porque acá Y quien es este circuito 70-01 No sé 70-28 Estamos acá Subo aquí Y ¿Me estás viendo? Sí me estás viendo Subo acá como muñequito Muñequita Y corro Corro En la línea que estamos acá ¿No? Corro 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 Sigue el mouse Corro Corro Apriamos acá Corro 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 El EO De mi circuito ¿Cómo se llama? 70-01 Es este que está acá Y quien es el 70-01 Vamos a ver Vamos a ver quién es El PEMIC-CAM El circuito de carga De cámaras Ah El PEMIC ¿No? El circuito Está alimentando De ahí sale el voltaje Para que cargue Mi condensador 70-28 Alimente mi otro condensador Perdón 70-28 Alimente el 70-01 Y a la vez Va a alimentar ¿Quién? Mi amigo PIN Voy a sacar el circuito ¿Por qué es el culpable? Yo lo encontré No ¿Por qué? Porque bien claramente Dice lo siguiente Que en este pack Que está acá ¿No? Ese pack está allí El VALS Del circuito No está llegando El pack Por eso El voltaje Dos El circuito Está mal logrado Que tienes que Represarlo por otro O simplemente El VALS Está friccionado Está partido Y no hace conexión Y el voltaje Que tiene que llegar acá No le llega Al VALS No hay comunicación Por eso Que no llega el voltaje Entonces Me van a parronar Instructores internacionales Y nacionales ¿Qué hago yo? De hecho Flux Reflau ¿Para qué? Para que suelde El VALS Si está partido Se forma Y suelda allí Y se acabó Solamente Lo más sencillo Si no funciona Ah bueno Saca el circuito Para que alimenten Voy a sacar el circuito No sacas el circuito ¿Por qué? Tú no puedes sacar el circuito Porque si yo tú No No Y no Repito No debes hacer eso ¿Por qué? Porque el circuito También está alimentado Tiene que estar alimentado ¿Cuál es el voltaje Que alimenta el circuito Para que pueda trabajar Y pueda dar voltaje? Vamos a ver Lo que dice el esquemático El circuito El 70-01 Que está acá El 70-01 Que está acá Está alimentada ¿Por quién? Acá está bien claramente V6 Acá está VBAC La VBAC Es el voltaje Que viene de la batería Bueno En este caso La batería Y en el IFP-MIC El IFP-MIC sale el voltaje Este sale el voltaje Del IFP-MIC Sale el voltaje ¿No? Que es una línea VBAC ¿No? Y este tiene un voltaje ¿De cuánto? De 3.72 4.2 voltios 3.82 No sé ¿Cuál voltaje Que tenga? ¿Quién es el que está acá? ¿Qué claramente dice? Que el PAC-C3 Este es el PAC-C3 Que está acá Este PAC-C3 Que está acá Nodo Nodo Va a un condensador Open Abierto Este que está acá Doble clic Me manda este condensador abierto ¿Lo vio? No No salió A ver No salió Pero me dice Que me manda A otro condensador El 7029 7029 Vamos a activarlo por acá Y buscamos este 7029 Me da por acá A ver 7029 7029 Buscamos por acá De esta por acá cerquita 7029 23 24 7029 Acá está Este circuito que está acá El 7029 Este condensador Perdón Que está acá Este condensador 7029 Este que sale Es que alimenta A nuestro amigo Circuito Si este circuito 7029 Que está aquí Véalo bien 7029 Estuviera en corto Si está en corto No va a llegar Los voltajes ¿A quién? A mi amigo Permide acá Acá está ¿Para qué? Los voltajes Así que tienes que tener Muy en cuenta eso ¿Quién es el que alimenta? En este caso En los huevos Acá está acá ¿Hay otra alimentación? No, no hay más alimentaciones Acá están los voltajes De salidas Ah Entonces Yo tengo que saber Provisor ¿Sabe qué? Le digo una cosa El 7029 Que está acá Si tienen los 3.8 voltios Los 4.1 voltios Está alimentando Ah Entonces el problema Es el circuito Si La revalidad Para el reval Lo hace Provisor ¿Pero sabes qué? Me gustaría revisar también Mi línea de datos Y mi línea de reloj Bueno, revisa Las doble clics Y seguimiento Provisor ¿Sabes qué? Realmente llegó a ser una cosa más sincera Prefiero mejor Antes Provisor Antes de que Me voy a empezar a revisar Todos los componentes Que están alrededor del circuito Todos Sobre todo los voltajes Que están acá La ingresa Voy a revisar Este condensador Ah Provisor Mira acá había otra línea No me dio cuenta Acá teníamos otro Mira, está escondido El 70 71 71 68 Acá había otro Mira, no era único Hay otro 71, 68 Dale click Me manda por acá A ver 71 68 Aquí está el otro Condensador Que tiene que estar Con voltaje ¿De cuánto? 4.2 3.8 3.72 ¿No? Para que alimente Mi stock Estos condensadores Tienen que estar alimentados Para que alimente Mi circuito Y pueda trabajar ¿Listo? Entonces De esa manera Podemos, colegas Entender y comprender Que la microelectrónica Se te va a hacer Muy fácil Obviamente Mira, si yo doy click Acá Me va a bañar Por todos los sitios ¿No? Y por todos los sitios Mira, el niño web Va a estar por todos los sitios ¿No? Obviamente El voltaje Viene de dónde Viene nuestro amigo IFP-MIC Que está por aquí Acá está el IFP-MIC El IFP-MIC Que alimenta la domina Y bueno Y esto consta más Que vamos a aprender Más adelante ¿No? Es el circuito En este caso Que ayuda mucho En el tema de carga Aquí, colegas Así que Espero que les haya gustado Bastante El tema De cómo podemos alimentar Y funcionar El tema del conector Y así Podemos hacer Más práctico Y más fácil Nuestra enseñanza Vamos a desactivar esto Siempre recuerda Que tienes que Coger las partes negras ¿No? Porque si tú Sin querer Quieres irte a un sitio Y tocas Acá, acá Te cambia todo ¿Ya? Así que No te preocupes Simplemente Regresa nuevamente Inclusive Si tienes Red Light Te cambia todo Mira cómo cambia todo Mira ¿No? Tú cambias todo Todo se cambia Si tocas Yo siempre desactivo Y siempre navego Por la parte De regreso Donde inicie Y ahí está ¿No? Si quieres trazar la línea Ahí está Red Light ¿No? Inclusive ya te lo tienes Te lo tienes listo Ahí está la línea Ok, colegas Espero que hayan aprendido Un poquito más De esto De cómo funciona El Big Back Con los programas esquemáticos Siempre darle fundamentos Los programas esquemáticos Es importante Que lo sepas Y no te olvides Que ya pronto Este mes que viene Vamos a lanzar Nuestra plataforma Bienvenido Educativa Una plataforma Que vamos a aprender Una membresía Hagas una sola vez Anual Y vas a tener Este Al año Vas a tener Todos los videos De reparación ¿No? En la forma académica Y algunas reparaciones También En lo que es Tanto básico Intermedio Y sobre todo Tanto para Android Para iPhone Vamos a ver 14 15 Todo ya actualizado Así que Es una herramienta Muy buena Siempre tendrán Utilizando Nuestro amigo Pornoo esquemático Pero en casa de iPhone Vamos a caminar Pornoo esquemático Con el plataforma JZ De manera fácil Y rápida Segura Divertida Como podemos aprender Así que Gracias por Y no se olviden Aquí Si quieren conectarme A mi WhatsApp 935-565-178 Luego usted me pasó En el próximo Este Próximo mes Que vamos a lanzar En dos semanas más Curso Este Vía Zoom Vía Zoom Vamos a lanzar Curso básico De microelectrónica Aprender de la manera fácil Y rápida Cómo medimos los condensadores Las bobinas La resistencia En base a lo que es El problema esquemático Qué cosa No dice el problema esquemático Cómo lo encuentro En el IOC Cómo puedo medir Una placa De qué manera tan sencilla Cómo utiliza un multímetro Cuál es la función Más importante Qué es lo que más Utiliza un multímetro Dónde debemos medir Qué tipo de multímetro Necesito Qué plataforma Es la que más se recomienda Yo siempre recomiendo Por un hecho Y más de favor Solucho Porque tiene mucha información Cómo combino Esas ventanas Importantes Y cuando en el caso De IOC Cómo trabajamos Con el JSI De cómo combinamos El borrón con el JSI Es muy importante Que yo estoy lanzando Ya desde el año pasado Y estamos En los frutos En la microelectrónica Así que la microelectrónica Siempre tiene que ser Ordenada Así que gracias colegas Un abrazo a todos Y no se olviden Nuevamente De ya la plataforma Que se viene Muy pronto Ya este mes Ya a fines de este mes Ya lanzamos Mi IOC Educativa Plataforma Con un solo pago anual Una Una Un solo pago En una franquicia Para que puedas tener acceso Siempre Todos los meses Lo que es Los cursos No completamente gratis Para los que están En esta plataforma Así que Gracias a todos Y nuevamente Gracias a SIDECO Perú La ONG Que nos sigue apoyando No en esto Porque vienen ya Las diplomas Salen con el SIDECO Que es una organización Nacional e internacional Con valor oficial Para que tengas Un respaldo Es una ONG Que nos ayuda bastante A nosotros Los técnicos Que tenemos Un certificado Que es importante También Dime por No te olvides No te olvides Que ya viene Nuestro amigo Rizal No te olvides No te olvides No te olvides Bueno, gracias Gracias a todos Ustedes Un gran abrazo Y sigan avanzando Sigan creciendo Sigan capacitando Es muy importante Y siempre fundamental No comprados esquemáticos Chao, nos vemos Saludos Gracias a todos Gracias a todos